En su corta carrera, Ángela Aguilar ya tiene más dinero que su padre, Pepe Aguilar. A pesar de que comenzó su carrera a los 9 años de edad, Ángela Aguilar realmente despegó hace un par de años como cantante, donde logró vender cientos de miles de discos y empezó a ser muy solicitada por los empresarios para dar conciertos y presentaciones artísticas. Debido a ese éxito que ha tenido recientemente Ángela Aguilar, su fortuna personal está calculada en los 20 millones de dólares. Según lo ha revelado un sitio especializado en contabilizar la fortuna de los famosos y donde la mayoría de estos ingresos vienen de sus presentaciones y reproducción de sus videos en redes sociales. En comparación, su padre Pepe Aguilar, con 40 años de carrera, ha logrado acumular 10 millones de dólares, de acuerdo con la página Celebrity Network, la cual contabiliza y estima el patrimonio de varios famosos según lo que cobran por sus shows, regalías y sus propiedades. Mientras de Ángela Aguilar poco se sabe en qué ha invertido su fortuna, de Pepe Aguilar se conoce que tiene una casa en Los Ángeles, California, mientras que posee una parte del rancho familiar El Soyate ubicado en Zacatecas, y mismo que perteneció a su padre, don Antonio Aguilar. Así mismo, Ángela Aguilar cobra cerca de 2 millones de pesos por presentación, mientras que Pepe Aguilar ronda el millón y medio. Pero cuando ambos aparecen en un show familiar, las ganancias se pueden elevar hasta los 5 millones, pues el espectáculo cubre varios artistas, caballos y demás tramoya y adornos. Aunque en un momento dado Ángela y Pepe Aguilar cobran lo mismo por aparecer en un escenario, la gran diferencia en los dineros lo marcan las redes sociales, pues la heredera de los Aguilar es más buscada que su padre y eso ha hecho que su fortuna personal sea el doble que la de su progenitor. La carrera musical de Ángela Aguilar ha ido tan bien que en estos momentos se puede considerar que ella es más exitosa que su padre, pues además de generar más dinero que él, la joven cantante tiene mucha más influencia en las redes sociales, lo que le ha válido tener más presencia y contacto con la gente. Mientras Pepe Aguilar se ha enfocado más en llevar su espectáculo musical ecuestre a todos los rincones del país y más allá de las fronteras, Ángela Aguilar también se apoya en sus presentaciones, pero de igual forma ha sabido explotar muy bien las redes sociales, lugar donde ha sacado más ventaja y provecho que su propio padre. En la era digital donde todo es más rápido y amplificado, Ángela Aguilar ha logrado hacer lo doble que su padre en casi un cuarto de tiempo invertido, situación que seguirá marcando una gran diferencia al paso de los años, pues la heredera de los Aguilar apenas tiene 18 años cumplidos. Convertida en un fenómeno de la música y de las redes sociales, al paso que lleva a Ángela Aguilar, ella no solo ya rebasó a su padre Pepe Aguilar en fortuna e influencia, sino que en unos años también dejará atrás el nombre de su abuelo don Antonio Aguilar, pues todo apunta a que ella acabará siendo más popular que ellos dos.